Con un acuerdo unánime, los regidores de la Municipalidad de Osa tomaron la decisión y de esta manera se convierte en el primer cantón libre de plástico de un solo uso. De esta manera, el municipio se unirá a la Estrategia Nacional para sustituir el plástico de un solo uso por alternativas renovables y compostables. Además, se compromete a evaluar en un plazo de seis a nueve meses la posibilidad de reformar el reglamento de patentes municipales, procurando la reducción gradual en los comercios, servicios e industrias del plástico de un solo uso y así en el mediano plazo lograr su erradicación total en el cantón. El alcalde Alberto Col de León indicó que este es un hito importante dentro del proyecto de Osa Ecológico y amigable con la naturaleza. Hay una iniciativa que, por cierto, es aplaudible porque somos el primer cantón en el país en tomar ese acuerdo y en muchas circunstancias, en otro tipo de acuerdos, cualquiera lo puede hacer y no tendría la relevancia que tiene porque no es solamente un acuerdo, es un compromiso, un compromiso de verdad, un compromiso que tenemos que cumplir. Es una enorme responsabilidad a la que nosotros estamos asumiendo hoy, suscribiendo este acuerdo. Detalló que en el cantón hay más del 77% dedicado a áreas de conservación, como son parques nacionales, refugios silvestres y áreas ecológicas. Nos estamos comprometiendo con nosotros mismos, con las futuras generaciones y con el pueblo del cantón de Osa y del mundo en el sentido de que nuestras gestiones, nuestros trabajos van caminando a lograr que este cantón sea libre de plástico de un solo uso. La iniciativa de cero plástico de un solo uso es promovida por la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Osa, en coordinación con Bahía Ballena Libre de Plástico y la Cámara de Turismo del Cantón. Al proyecto ya se han integrado algunos comercios de la zona. Así que no es solamente el acuerdo, va más allá. Y además refleja, refleja en un buen momento lo que esta municipalidad pretende ser. Ser el primer cantón ecológico sostenible de este país y del mundo, en la que la utilización de la inteligencia y de la tecnología nos permita utilizar la riqueza natural que Dios nos dio en beneficio del estado de la gente de una manera armónica, sin poner en peligro esa riqueza natural. El gobierno local brindará apoyo fundamental a las iniciativas para la prevención, mitigación y erradicación de la contaminación en ríos, costas y mares, ya que a pesar del esfuerzo de la municipalidad por realizar campañas de reciclaje y hacer un solo uso adecuado a los residuos sólidos, muchos de estos artículos elaborados con plástico de un solo uso terminan contaminando.